compañeros otro vídeo más para este canal de youtube y en este caso señalamos a jaguar land rover de la mano en este vídeo voy a dar una noticia porque seguramente cuando lo veáis ya haya salido en prensa esta noticia este señor no lo sabe yo estuve ayer en autovelo en un evento de coches de lujo donde estaba la gente de jaguar land rover también y hay un señor de jaguar land rover que no me acuerdo del nombre juan dejadme mismo el porfa que esté dentro que ayer cometió un error muy grande conmigo y ahora lo voy a contar pero mañana sale en prensa en portada el error que ha cometido pero vamos a hablar de tu coche vamos a hablar de tu coche de tu coche que tiene cuatro cilindros no tengo ni idea de mecánica de mecánica como mucho cambiar una rueda de ver o sea cuatro cilindros tiene cuántos caballos eso lo sabemos o no creo que 150 perfecto es un evoke me decías que toda la vida esperando para comprarte un bicho de estos no este concretamente que era mi sueño era tu sueño es un coche espectacularmente bonito además está comprado digamos a la carta a capricho con todos mis caprichos que como fue tu experiencia cuando lo compraste buena la verdad que el trato en comercial sabes que siempre son maravillosamente bueno tardaron pues en esa época como cinco meses puede ser hablamos de hace ya tres años en el 2019 julio finales de julio ahora tres años tres años ahora sabemos que hay que esperar mucho más si ahora hay que esperar muchísimo más lo traes aquí porque el coche bueno porque tenía mis tengo y tenía mis recelos porque sí que es verdad que lo llevo al al taller donde compré a la yaguan robert de valencia bueno una de las dos o tres que hay sí sí que es cierto que siempre me han atendido muy bien no me puedo quejar en ese aspecto pero nunca sé lo que le hacen ni le dejan de hacer porque está en garantía posiblemente y no te lo informan posiblemente quitando de la factura de la revisión que sí que te viene la factura aceite que es lo que tú pagas que es lo que tú pagas pero el resto de problemas no sabes que le está pasando lo llevo me dan un coche de sustitución nuevo verdad es o sea no tengo queja una vez sí que se tiró cerca de 20 días el coche porque estaban esperando no sé qué pieza eso son cosas pero bueno todo entra dentro entiendo que era normal pero tenía coche de sustitución lo saco a los dos días vuelve a encenderse la luz vuelvo a llamar lo vuelvo a dejar me dejan otro coche y así hasta tres o cuatro veces dos de las veces y las otras ya la última y no sabemos que le han cambiado ellos me dicen que primero cambian un sensor luego otro sensor y la última vez dos sensores más a lo visto lleva cuatro sensores bueno lleva mucho lleva muchísimos sensores del catalizador estoy hablando pero ni sé lo que es el catalizador pues yo te lo voy a explicar si no hubiera venido aquí tendrías que seguir cambiando sensores bueno sabes por qué no has visto mis vídeos el inyector de la blue pues lo único que les dije y mi recelo y mi recelo es porque yo sin entender les dije que había visto muchos vídeos de ángel gaitán y que todos estos coches modernos a los 50 60 mil kilómetros morían por lo mismo digo abrir el inyector limpiarlo y os quitaréis un montón de problemas y porque no tenía recelo que no sabía si lo han hecho o si no han hecho hasta las ovejas de mierda ponemos una foto aquí mira ponemos aquí el dedito y luego los compañeros ponen aquí la foto aquí la foto para que lo vean en el vídeo correcto porque tenía el recelo que no sabía si lo habían hecho y se lo habían callado por orgullo o sí que habían cambiado los sensores y no lo habían hecho y uno de los motivos principales el inyector no estaba limpio estaba lleno de mierda y ese era el problema me lo esperaba y los sensores no estaban mal así que jaguar land rover está pagando piezas sin necesidad necesidad porque los sensores estaban diciendo la verdad y es que los nox en las partículas que llegan evidentemente eran mayores de las de las permitidas porque el el ad blue no estaba entrando en el catalizador como debía para hacer esa catalización y ese tratamiento que hace lo he visto en un millón de vídeos pues es así de triste que todavía aún así tengamos que seguir con la misma relación uno que llega a un taller que encima dice que no entiende de mecánica porque es verdad que no entiendo mecánica y les dice que miren algo pues como que te ofenden porque pues no debería de defenderse nadie bueno no deberían pero yo pienso que todos estamos aquí para aprender y yo el primero y si yo mañana veo a alguien que hace algo muy bien es lamentable pero eso sí pues recordáis que he dicho hace un ratito que hay un señor que ayer se pasó tres pueblos conmigo pues como yo me he visto por los pies lo voy a decir félix olavarrieta director de marketing de jaguar land rover iberia este señor ayer me llamó tengo que decir la palabra aunque luego la tendréis que pixelar esto me lo dijo delante de varias personas y cometí un error no darse cuenta que yo llevaba el micrófono encendido por lo tanto mañana salen portada en dos medios de comunicación que me han llamado hoy bueno no estábamos solos allí había mucha prensa y el torpe lo dijo y le oyeron yo lo iba a haber dejado pasar pero esta mañana mañana me han dicho ángel no lo vamos a dejar pasar porque me ha llamado esto este señor porque yo hice un reportaje diciendo que era más fiable un dacia sandero que un land rover y bueno hay gente que le puede gustar más o menos pero es mi opinión sobre todo porque he visto clientes como tú con menos kilómetros con la cadena de distribución salida por aquí arriba entonces esto es una cosa y ahora vas a ver una cosa que tienes todo debajo que no te salvas y ahora lo vas a ver entonces le dije este artículo tal cual digo bueno este artículo es mi opinión y dice bueno pues eres y esa es mi opinión me parece que no hay que llegar a esos extremos me parece muy lamentable a faltar el respeto así sobre todo un director de marketing de una pedazo de empresa como es esta correcto a partir de ahí le dije que fuese buscando trabajo porque en la manera que tienen de tratar a la gente es esta no creo que dure más de un año en españa y agua land rover y sigo diciendo que es mi opinión de ángel gaitán que me podéis ver o no y me podéis ver y creerme o ver y no creerme o seguir mi consejo no seguirlo yo a este hombre ahora mismo le voy a decir un par de cosas que tiene mal y las vais a ver y luego ya cada uno que decida si se compra un jaguar land rover o no a mí no sabe muy mal porque te lo digo de verdad desde hace posiblemente 15 años es el coche de mis sueños cuando salió este modelo en 2019 a principios de 2019 no me pude resistir me pilló en una condición en la que sí que podía comprármelo cuánto pagaste por este coche aproximadamente pues estamos hablando de 50 mil euros 50 mil euros es un dinerillo pues sí la verdad es que sí gracias a todos me lo podía permitir pero una cosa no quita la otra no no está claro o sea ya te digo estoy muy contento va muy fino las cosas como son voy muy seguro arriba de él pero no llevas no llevas el motor malo en los pequeños detalles son los que me que un coche de esta calidad que a lo mejor otros también lo tienen pero que un coche está claro créeme que hay tenga estos defectos que no deberían de tener todas las marcas tienen defectos y el que diga lo contrario miente el asunto es cómo se resuelven yo he recibido un montón de cartas y de miles de gente que tienen land rover con más de un año en el taller sin dar solución hablamos de coches de más de 100 mil euros sin dar solución y eso es lo que yo decía lamentable entonces vamos a centrarnos en qué tiene el coche nos levantamos por aquí abajo está todo muy limpito no tenemos pérdidas de aceite que ya es algo verdad como brilla el motor de arranque está protegido bien oye bien 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 todo esto bien 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 pero esto de aquí con 60 mil kilómetros tenemos los sin en bloc traseros del trapecio han reventado y han tirado el hidráulico fíjate los agujeros que tienen voy a por una linternita gracias ahí lo ves ves esos agujeros mira cómo tiene que ser y ahí haya reventado y haya reventado y todo esto que ves aquí es el hidráulico que ha tirado y ahí dentro pero no ha reventado este solo este también ahí tienes el hidráulico entonces con 60 mil kilómetros y viendo cómo tienes el coche que no tiene ni polvo que ni haces campo ni haces nada es normal que esto reviente pues no es normal 60 mil kilómetros carretera carretera de 60 mil kilómetros no es normal que esto reviente si es que esto este motor ahora mismo lo pones en cualquier sitio y parece que está recién sacado de la fábrica porque está impoluto no tiene ni polvo está súper cuidado y escuchándote hablar como te hemos escuchado hablar sabemos que es tu capricho que los 50 mil euros no te sobrarían y fue un esfuerzo y el cap el coche lo cuidas por lo tanto estas cosas son las que yo me quejo ver y enfoca a ver qué pone ahí quien fabrica esto land rover lo he dicho desde que lo compraron los indios la marca ha ido patas abajo cuesta abajo y sin frenos esa creo que fue la frase que dije en la entrevista es mi opinión no me gustan estos coches desde que los tocan los indios siguen teniendo muy buena estética siguen teniendo buenos interiores buena calidad de materiales pero ya no es lo que era y esto o cambian o mueren no hay otra y como digo yo lo digo yo de aquí muy buena estética el coche es muy bonito como se pregunta la pedrito ven aquí ven aquí has visto tú algo parecido así con 60 mil kilómetros a la s y mira este igual más 60 mil kilómetros coche de 50 mil euros ya lo dice pedrito pues nada familia nos pedimos saludos en valencia como seguirse adeo adeo a todos los valencianos chao